¡Suscríbete a nuestro boletín café, té, sodas o algún licor! ¿Cuál de ellos, por lo general, bebes en el avión? Cualquiera que haya sido tu respuesta, ninguna de las bebidas anteriores te ayudarán a mantenerte hidratado durante el vuelo. No obstante, si eres de los que tomas bastante agua en el avión, eso es muy positivo, pero, existe otra bebida que también puede ayudarte a mantenerte hidratado. Aunque pienses que es mejor no tomar nada, porque no te gusta el sabor del té que pediste, o el café no es expreso sino con menos cuerpo, necesitas estar hidratado. Un artículo publicado por Southern Living indica que de no hacerlo aumentas el riesgo a padecer de jet lag te puede dar dolor de cabeza o incluso, existe la probabilidad de que hasta te enfermes una vez, llegues a tu destino. Por eso, necesitas tomar bastante líquido en las alturas. Si el agua te gusta pero la encuentras una opción común y muy básica, entonces tienes la opción de pedir un jugo, el jugo de tomate. El portal de la revista cita un artículo de Los Ángeles Times que identifica al jugo de tomate como salado o, al menos, no dulce. Además, el tomate contiene el uicopene, un caroteno rojo. Es decir, un poderoso antioxidante que te va a ayudar a disminuir las posibilidad de un ataque, cáncer de próstata y enfermedades del metabolismo indica el artículo. Sin embargo, la nota explica que el jugo de tomate tiene alto contenido en sal. Entonces, si quieres algo natural, pero diferente, pide agua con gas o seltzer con un poquito de jugo de arándano. Es simplemente, refrescante y una excelente opción. ¡Gracias!